¡Suscríbete al canal! 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 Es que deberíamos acabar guerras Pero ¿Cómo, no? ¿Cómo podemos acabarlas? Esa es la cosa Los hijos de Roma y todo Bueno, lo bueno es que duro Corteron ahí Es más costoso Vale, hay una batalla con los sajones Nos asaltan Lo bueno es que estamos Más que preparados Vale Pues batalla interesante, señores A ver qué tal nos sale la situación Vale A ver qué tal nos sale la situación Manda cuando hayas aprendido a obedecer Interesante Lección de vida Es que no sé qué decir así Vale Vale Bueno Normalmente Termina siendo general este No Pues vamos a ir viendo Mejor ya sí Yo creo Vale 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 Y aquí Y ahora Vale 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 Va, si es que va a ser divertido, se asaltan. El enemigo ya tiembla ante nuestras cuantiosas tropas. Refuerzos enemigos, les favorece el viento. ¡Vamos todos en el brazo de Dios! ¡Fuera como los pobres y defensa su... hay para que tarden más en desembarcar luego y y y y y y y y y Vale, ahora mismo aquí vamos a palmar un huevo. A ver, aquí ya un avance rapidillo. Oh. Vale, aquí ya están palmando. Como debe ser. A las barricadas, el enemigo ataca. Voy por la espalda a ver que pasa. Ahí ya superamos las bajas que hemos hecho en comparación. O sea, ahora somos más hombres que ellos. Los que están palmando, vamos, a saco. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vale. Vale, vamos. Vamos a dar arriba. Vamos a dar arriba. Viel, quiso de estar. Vuelo. 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 El enemigo ha caído, nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo. El enemigo ha reunido a sus tropas. Vale, ahí ya hubo. Vale, pues vamos a darle a velocidad rápida porque si no... No hay desembarco de nada. Esto va a ser una limpieza completa. Venga, persecución. Vale, ahí los sajones mueren. Vale. Listo. Vale, ahora aquí están desembarcando el otro general, madre mía. Bueno, pues ahí ya están los primeros embarcos. Aquí estos deciden volver, pero a saber, ¿no? Vale. Vale. Ahí venga, dispara, ¿no? Vale, aquí ya puede irnos mal. Ahí estamos. Cuatro. Allá. Nadie. Cuatro. Cuatro. Trabajaremos, cuatro. ¡Gracias! Vale, aquí llegan los refuerzos, machacando a lo que ya hay. Madre mía. Qué limpieza. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡A la salvación! El enemigo se niega a darse por vencido, su unidad se ha reagrupado. Vale. Vale, ahí hemos jodido un poco al otro general, aunque vamos a... Vale, aquí... Aquí hemos ganado... No voy a alargarla porque ya se ha hecho un episodio bastante largo... 725 restantes... Vale, vale, vale... Y a nosotros 1769... Podríamos hacer una contraofensiva más adelante al menos... Bueno, este sobre todo han muerto casi todos... Bueno, ahí huyen... Podría dar pie... A una ofensiva más adelante, la cosa es... Cuando, ¿no? Vale, han huido, han dicho... Hostia, aquí hay un buen ejército... Lo que no sé si le atacamos o irán o como lo harán... Vamos a hacer... El intento al menos... Es que... Machacando a ese ejército de los Thanos nos dará pie a ir a por... Nuevas tierras... Que será el caso de... Que será el caso de... El caso este de... De ir hacia Britania... El enemigo muerto... En su estado pico de oro... Vale, aquí... Vale, huyen... Pero... Ya sí que lo quiero machacar... Ya... Ya es simplemente por... Por... Por poder... Ahí... Por fin... Ya podemos... De aquí fuera... A la... Venganza... Como debes... Si acaso... Poco... Jodido... Pero mejor... Así... Ahí ya... Se va recuperando un poco... Asunto... Vale... Pues lo vamos a ir dejando por aquí... En los episodios siguientes... Intentaremos empezar... A comenzar a planificar al menos un asalto a... A Britania... A ver qué tal nos podría salir, ¿no? Yo creo que podría salirnos algo bastante interesante, ¿no? Vale... Y no podemos mirar el este... Buah... Para el mismo germánico un 9% Bueno... Más o menos está bien la cosa... Por lo que veo... Así que... Solo puedo decir que... Felicitat... Jejeje... Como dirían, ¿no? Pues... Este... Le vamos a dar... Así... En fin, señores... Cuidaros... Y nos vemos en un próximo episodio... Deus volt... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!